Este es Guille. Tiene una atractiva tienda en Internet donde vende todo tipo de material informático. Guille ha decidido reactivar las ventas realizando una interesante oferta grupal sobre un portátil de su catálogo. Sus clientes podrán disfrutarlas si consigue un mínimo de 10 ventas antes de 5 días. Para ello utiliza Grupeo.es y de forma cómoda y sencilla añade el botón de compra social a ese producto para automatizar todo el proceso. Además, Guille consigue darle gran visibilidad a su tienda ya que su oferta también aparece publicada en Grupeo.es, donde miles de usuarios entran diariamente en busca de grandes ofertas. Este es Germán. Desde hace unos días tiene pensado comprar un nuevo portátil, quiere algo que sea bueno pero, sobre todo, económico y decide buscar en Internet. A través de su búsqueda llega a la tienda de Guille. Un momento, ¿qué es esto? Germán encuentra un portátil justo como el que estaba buscando y además descubre que puede conseguir un gran descuento sobre su precio original si al menos 10 personas realizan esa compra. Si se consigue el mínimo de ventas en el tiempo estipulado, la venta se efectúa. De lo contrario, no pasa nada. Sin cargos ni compromisos. Así de sencillo. A Germán le encanta la idea y opta por esta fórmula de compra en grupo. Además, ve que tan solo quedan 6 unidades para conseguir la oferta y decide avisar a sus amigos. A Gemma, Gerardo y Gabriela les gusta la propuesta de Germán y se unen también a la oferta. Varios clientes habituales de la tienda online de Guille también están interesados en esta oferta y se apuntan. Otros usuarios encuentran la oferta gracias a Grupeo.es y sus boletines. Les parece atractiva y terminan apuntándose también. En tan solo dos días la oferta se consigue. Germán y los demás compradores efectúan el pago y Guille recibe en firme sus 10 pedidos. Grupeo.es Social Shopping ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!